¿Qué es la puerta de garaje? Érase una vez una persona y un vehículo. Y ese vehículo tenía un garaje. Y lo que se quería hacer era automatizar la puerta de garaje para poder abrir y cerrar dicha puerta sin bajarse del vehículo. Entonces había dos opciones. Una era lazo abierto y otra lazo cerrado. El lazo abierto lo único que hacía era venir al vehículo, apretaba un botón para abrir la puerta, pasaba el vehículo, cerraba la puerta con otro botón o con un tiempo. Directamente es dos acciones. Independientemente si es por ejemplo con un botón o con tiempo, la puerta de garaje abre y cierra esté o no esté el vehículo, pudiendo colisionar la barrera. Para el caso de lazo cerrado, voy a tener exactamente el mismo vehículo. Abrirá la puerta. Pero en el caso que el vehículo se quede en medio de la barrera, no permitirá bajar la barrera mediante un sensor de ultrasonidos, que me va a decir si hay un vehículo por proximidad y en caso que haya un vehículo no baje la barrera. Con lo cual, se abre la barrera, pasa el vehículo y hasta que no termine de pasar, quiere decir, no haya distancia suficiente como para que haya pasado el vehículo, no cierra la barrera. Y eso es un control de lazo cerrado. Vamos a hacer la instalación de ambos controles lazo abierto y lazo cerrado en dos ejemplos en mesa con una placa Elego, que es similar al Arduino Uno, con una protoboard y posteriormente lo simularemos en Tinkercad. Vamos con ello. Voy a enseñar ahora los dispositivos que voy a conectar. El primero es una botonera, ¿vale? Es un pulsador que en principio, cuando aprieto este botón negro que tengo en la parte superior, es cuando está recibiendo una pulsación y esa pulsación la voy a tener como quiero entrar o quiero salir, quiere decir, subo la barrera o bajo la barrera. Entonces, en este caso, usaré un pulsador para subir la barrera y otro pulsador para bajar la barrera. Luego tenemos este servomotor. Este servomotor, en principio, es un motor normal. Lo que pasa es que, en lugar de tener un giro continuo, gira en la posición que se le indica en el grado, ¿vale? ¿Cómo se indica ese grado? Pues, bueno, mediante uno de los cables que tiene. Este tiene tres cables. El negro o marrón, en este caso, es la tierra. El rojo son 5 voltios. Y el amarillo o naranja es la señal que le va a indicar los grados a los que se tiene que poner. Si le digo 0 grados, se irá a una posición de 0 grados y si le digo 180, 180. Entonces, este es el que me va a servir de control de la barrera. Cuando esté en una posición cerrada, bueno, lo indicaré con un tubo colocado aquí, cuando tenga la posición cerrada, la barrera estará cerrada y cuando suba la barrera es cuando podrá pasar por este hueco un vehículo, ¿vale? Entonces, este es el que me va a dar el movimiento. Y, finalmente, la última de las piezas que voy a configurar es este zumbador. Es un zumbador pasivo, ¿vale? Es un altavoz. Hay zumbadores activos. Lo que pasa es que son más caros. Y esto, en principio, lo único que es un elemento que vibra a una frecuencia. Tiene dos patitas. Hay que configurarle una librería y con ello, pues, lo que quiero es que me dé una señal de tres pitidos antes de que baje la barrera. Tres pitidos para que, antes de que baje la barrera y pille un vehículo, pues, entonces, que avise y el vehículo no tiene que estar en ese sitio para este primer control que vamos a hacer. Así que, con estos elementos, vamos a montar el circuito y vamos a ver aquí al lado el código que hemos preparado para que todo funcione. Que lo explicaré a continuación en cuanto tenga el montaje colocado. Voy a montarlo y lo vemos. Lo que voy a hacer ahora es comentar todas las partes dentro del programa que tenemos en este Arduino. Lo primero que vamos a hacer es comentar las partes del servo. Luego hablaremos del zumbador, la bocina pasiva que tenemos y luego los botones. Entonces, para comenzar con el servo dentro del programa, lo primero que hago es sacar la librería. Las librerías las saco dentro del programa e incluir librería. Y aquí, pues, bueno, aquí tengo la del servo. Para el caso de una librería que no esté, la podría añadir como zip que luego la explicaré. Una vez que he sacado la librería, lo que hago es definir definir una constante que va a ser el pin donde voy a añadir. Vamos a decir, la señal del servo va a ir en el pin 9. Puesto que este servo tiene tres cables. Una es la alimentación de 5 voltios, otra es la tierra y otra es la señal. Y la señal, en principio, va a ir al pin 9, que va a ser la que va a controlar los grados en los que se va a posicionar el servo. En el setup, como siempre, defino las variables y para el caso del servo no tengo más que definir estas dos. Quiere decir, lo primero, myServoAttach señalServo, quiere decir, el enlazo, el pin 9 que estábamos hablando, a myServo, sí, vamos a decir, lo mismo que definir una variable inicial. Y luego, en este caso, escribo la posición inicial en la que está. Esto no es necesario más que para saber qué posición actual tengo y en caso que quiera controlar los grados en los que quiera iniciar. Y una vez definido, lo que voy a es a definir el bucle. ¿Qué va a hacer el servo? Pues cuando active los botones de subir la barrera o de bajar la barrera, pues entonces que vaya a una posición. No es más que poner que mi servo vaya a posición 90 cuando abre la barrera, que sería la posición de arriba, y defino la variable posición 90 para que se quede actualizada la posición del servo. Y luego, en el caso que vaya a bajar la barrera, aprieto y entonces me va a dar los tres pitidos que le he definido y entonces es cuando baja. Bueno, pues le pongo un condicional, le digo cuando apriete la barrera, cuando apriete el botón de la barrera y entonces defino que la posición del servo lo mismo, que vaya a la posición 180 y esta es la posición 180 y lo define en la variable que sea esto, posición 180. Vamos con la parte del zumbador. El zumbador es un zumbador pasivo, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es cargarle una librería que tenemos aquí y definirle una melodía. En este caso es do, re, mi, fa, sol, ha sido. Lo que pasa es que la única que voy a utilizar en mi caso es un do. Y luego la duración que va a durar esa nota, ¿vale? Entonces, esta es la inicialización de lo que es el pitch. Si no la tenemos, lo tenemos que cargar en incluir librería y añadir biblioteca desde zip si la tenemos. Una vez que he metido la librería, en mi caso, lo único que digo es, pues, el, el, el integer va a ser un 5. ¿Por qué un 5? Porque es el pin donde le voy a poner para que le dé la señal para que dé el sonido dicha, dicho zumbador. Entonces, una vez que lo tengo puesto, aquí en principio no hay que hacer nada más. Y ahora, como todo está en la librería, tengo que añadir esto que es lo que quiero que suene. Quiere decir, va a sonar el tono en el pin 5, que lo he llamado sirena, la melodía 0, vamos a decir, de la melodía que tenía inicial donde he definido lo que tiene que sonar, este sería el 0, luego el 1, 2, 3, 4, 5, si quiero que suenen más cuestiones, y luego la duración, medio segundo, y luego un delay de un segundo. Con lo cual, si lo pongo tres veces, estos tres pitidos de alarma me va a definir y me va a indicar que la barrera va a bajar. Entonces, tengo que tener ese cuidado. La parte de los botones. La parte de los botones tengo un botón de subida y un botón de bajada. Los botones en principio son pulsadores que son de entrada, entran en el Arduino. Entonces, lo que tengo que hacer es lo primero definirles dónde los voy a poner. Y la configuración, tenemos que tener en cuenta que pueden ser pull up o pull down. Esto quiere decir, la configuración, bueno, lo voy a ver aquí en este gráfico adjunto, tengo la señal de 5 voltios que va a ir desde los 5 voltios, luego voy a encontrarme una resistencia que en este caso la he puesto de 220 y luego de ahí sale la señal al pin que le he definido, que en este caso el A va al 12 y el B va al 11. Y luego tengo el pulsador que es el botón que me toca y de ahí a tierra. esta es la configuración de pull up, con lo cual, una vez que defino los pines, ahora vengo al setup, defino que son input, porque no son output, los LEDs, si recordamos, eran outputs, estos son inputs, son señales de pulsado, y lo defino como pull up. Una vez que lo he definido en el setup, ahora lo tengo que utilizar. Entonces, lo pongo dentro del condicional. Si el digital read, quiere decir, si la lectura digital del pin que acabo de definir, que era el, en este caso el pin A que es el 12, está en low o en high on low, como es un pull up, el low es presionado. El low es que yo estoy apretándolo ahora mismo. Entonces, si lo aprieto, sube la barrera. Y en el caso que sea high, el botón está arriba y es una de las configuraciones. Si hubiese hecho el pull down, sería justo al revés y tendría que cambiar la configuración de resistencias como se indicaba en el esquema que he añadido anteriormente. En este caso, el botón de bajada exactamente lo mismo. El botón de bajada cuando el pin, que en este caso era el 11, esté apretado, entonces me hace los tres pitidos y ahora baja la barrera. Y de esta forma tengo el funcionamiento de una barrera. Quiere decir, aprieto, que puede ser con un mando, pero en este caso lo hacemos con un pulsador, pasa el coche y volvemos a apretar la barrera y da una señal de tres pitidos y esos tres pitidos baja la barrera y me ha avisado. Lo que pasa es que esto es un lazo abierto, directamente sube y baja cuando aprieto los botones. En el caso que suba la barrera y se quede el coche en medio, por cualquier error que puede haber tenido la conducción, al bajar la barrera va a pillar el coche y entonces vamos a tener una colisión. Esto lo vamos a solucionar, en este caso lo vamos a solucionar no subiendo la barrera como acabo de hacer, sino le vamos a hacer un lazo cerrado para que se autocontrole y no baje la barrera cuando tenga un vehículo en la mitad. Añadiremos aquí un sensor de ultrasonidos para convertir este control en un control de lazo cerrado. Vamos a ello. En el caso que le introduzca un sensor de ultrasonidos que detecte la distancia que tiene al vehículo, lo convierto en lazo cerrado. ¿Esto qué es? La señal que tengo del sensor lo que me va a hacer es ir al controlador de Arduino y ahí va a hacer una comparación de la señal. Entonces hace la comparación y dependiendo de si tiene objeto cercano o no tiene objeto cercano hará una salida del actuador. Quiere decir, subirá o no subirá la barrera. Vamos a verlo y vamos a ver un poco cómo funciona. Llega un vehículo y en principio subimos la barrera. ¿Vale? Una vez que sube la barrera el vehículo pasa. ¿Vale? Si pasa el vehículo directamente cerramos la barrera que suena tres veces el pulsador y baja la barrera. Perfecto. Pero ahora este mismo vehículo viene e imaginamos que se abre la barrera de la misma forma. Se queda en la mitad. ¿Vale? Vamos a dejar el vehículo aquí en la mitad que no ha bajado y ahora la barrera al bajar podría darle al vehículo. Le voy a dar y directamente no funciona. no funciona porque detecta una distancia. Si vuelvo a darle no funciona y en el momento en que se va que ya no lo detecta tres sonidos de bajada y baja la barrera. Con lo cual vemos que está controlado ahora mismo por un sensor extra. Vamos a explicar la modificación del programa que hemos hecho. Lo único que hemos hecho es, bueno, vamos a decir todo lo demás del servo y el buzzer sigue exactamente igual y hemos añadido las variables de eco y de trigger como explicamos en un vídeo anterior del sensor de ultrasonidos. Y además añadimos las variables duración y distancia quiere decir duración del tiempo que lanza la onda y la recibe y la distancia que va a ser la medida. Y en esta parte de aquí tenemos la distancia que está midiendo como podemos ver pues si yo acerco el objeto estoy ahora a dos centímetros y si lo alejo pues de repente está bastante lejos. ¿Vale? Entonces en principio vemos que el sensor funciona y lo que es el programa de la medida lo tenemos exactamente como lo explicamos en un vídeo anterior. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora lo hemos añadido como una función nueva. Entonces tenemos el void medir que es directamente el programa que vimos en el vídeo anterior donde mostrábamos el sensor de ultrasonidos y este void lo metemos como una función dentro del loop normal. Quiere decir dentro del programa actual que es el de la barrera el mismo de la barrera que estamos viendo lo que hacemos es añadirle la función medir. Y con esto acabo de explicar lo que es el lazo cerrado con el sensor de ultrasonidos y espero que con esto quede más claro la parte de control. Vamos a simular el setup que tenemos mostrado en la figura en Tinkercad y vemos las modificaciones que tenemos que hacer el módulo de pitches no hay que incluirlo y en la sirena en lugar de ponerle el melody 0 tengo que poner 800 como frecuencia y luego en lugar de poner 4 centímetros tengo que ponerle 40 con estas dos modificaciones tengo el programa ya para simular si le doy abre la barrera y si le doy a cerrar hace 3 pitidos y cierra la barrera ahora modifico la distancia y la barrera cerrada no me hace nada pero si la abro ahora al cerrarla tampoco la cierra por esa razón que está cerca si lo alejo entonces da los 3 pitidos y vuelve a cerrar la barrera tal como teníamos representado en el esquema de mesa espero que este vídeo haya servido para entender lazo abierto y lazo cerrado y esos tipos de control y además poder utilizar 3 nuevos dispositivos en nuestras placas de arduino estos son lo primero el botón pulsador que da la señal de abrir o bajar la barrera el segundo es el actuador que en nuestro caso ha sido un servo que cargamos la librería y nos sirve como actuador de subir y bajar esa barrera físicamente y el tercero es ese altavoz pasivo que me va a dar 3 pitidos antes de bajar esa barrera espero que os haya servido de aprendizaje y para que os sirva de ejemplo para crear todos vuestros proyectos futuros en arduino nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!